mi patria se llama honduras rincón preciado y bonito y como yo nací en honduras soy hondureñito pronto seré un ciudadano con mis derechos cabales ya me enseñó mi maestra los símbolos nacionales mañana cuando sea grande seré hombre de ideas puras para poner en alto el nombre de nuestra honduras les gustó la poesía? ay que bonita, apréndansela, está muy preciosa ¿saben por qué la declamé? porque hoy vamos a hablar de un valor muy importante hoy vamos a hablar del civismo pero ¿qué es el civismo? el civismo es un valor que nos impulsa a cumplir con nuestros deberes por ejemplo ustedes en casita cuando hacen sus tareas cuando ayudan a su familia el civismo mis amores va de la mano con el respeto la honradez el amor y muchos otros valores en honduras también se demuestra el civismo en este mes de septiembre que se celebran las fiestas patrias desarrollamos actividades encaminadas al respeto de nuestro país sus riquezas naturales sus símbolos su cultura y sus leyes aquí están observando niños del jardín josé teófilo enamorado así celebran ellos el mes de las fiestas patrias tenemos la representante la niña patria celebran con desfiles tambores y hacen actos de civismo fortaleciendo el amor y el respeto por nuestra querida patria cuando practicamos el civismo somos buenos ciudadanos la persona que ama honduras lo demuestra trabajando con honradez y haciendo el bien a los demás a los demás ese es el valor del civismo tenemos que ser buenas personas ayudar a los demás y también escucharon cuando la poesía dijo mi patria se llama honduras ajá nos sentimos orgullosos de pertenecer a un país como el nuestro a y también respetar los símbolos no tenemos que andar talando árboles hay que cuidar nuestra flora ni matando los animalitos todo eso forma parte del civismo respetar valorar nuestras riquezas y nuestras culturas mis amores este fue el valor del civismo hoy vamos a buscar en el cuaderno de trabajo la página número 88 y aquí tenemos el dibujo de nuestro árbol nacional el pino entonces que es lo que van a hacer vamos a dibujar el árbol nacional en este recuadro que está aquí a la derecha vamos a iniciar ustedes lo pueden dibujar como ustedes puedan verdad yo voy a usar dos colores podemos dibujar un pino así sencillo como el que está en sus en sus cerca de sus casas y de ahí lo vamos a colorear lo vamos a colorear el tallo lo vamos a colorear de café así y vamos a pintar toda esta parte de arriba que son las hojas de color verde el pino es el árbol nacional de honduras y es un símbolo patrio representa nuestra flora nuestras riquezas hay muchos muchas clases de pino en honduras nos dan aire fresco hay que cuidar los árboles y aquí está así me quedo a mí ustedes lo van a hacer en casita llegó la hora de divertirnos hoy vamos a jugar a imitar le gusta imitar a ustedes son buenos para imitar a mí también me gusta miren en esta cajita esta cajita hay hay caritas riéndose hay caritas como qué será lo que está pasando dios mío asombrado entonces aquí tengo algunos objetos los vamos a sacar y me van a ayudar a imitar lo que está dentro de esta cajita sorpresa les parece empecemos vamos a ver cómo le hace el mono vamos a ver cómo le hace el mono hagámosle eso es muy bien bravo lo hace muy bien vamos a ver qué tengo acá un pato cómo le hace el pato cuac 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 bien vamos a ver qué más hay aquí un perro a ver cómo le hace el perro muy bien 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 así le hace el perro que bien lo hace ¡El gallo! ¿Cómo le hace el gallo? ¡Ajá! ¡Kikiriki! ¿Cómo? ¡Kikiriki! ¡Muy bien! Vamos a ver... ¡Tarán! ¡Un carro! ¿Cómo le hace el carro? ¡Rum, rum! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Muy bien! Eso tenía nuestra caja sorpresa. Lo hicieron excelente. Ustedes son buenos para imitar. Vamos a seguir jugando en un ratito. Y vamos a seguir divirtiéndonos, haciendo lo que nuestra familia hace en casa, pero al ritmo de punta de la música que le gusta a nuestros hermanos garífunas. Acompáñenme y vamos a mover y a mover ese cuerpo haciendo todo lo que la canción dice. ¿De qué son? ¡No se mola viva! ¡No se mola viva! ¡Aquí es una tines! ¡Qué pasión! ¡Al negotiating! ¡Al negotiating! ¡Al relationship! una niña se fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que la marcha y así la vaca y así la vaca Marte San de Canza una niña se fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que ir a jugar y así la vaca y así la vaca y así la vaca Miércoles a fechar, una niña se afaga, pero no pudo jugar, porque tenía que liminar. Si limpiaba, 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 que nada. Miércoles a fechar, una niña se afaga, pero no pudo jugar, porque tenía que limpiaba, si 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 limpiaba, ¿Le gustó el baile? ¡Oh, qué cansada estoy! ¡Nos vemos!